Semejante reacción le costó la expulsión del torneo de Acapulco, por supuesto fue multado por abuso verbal y por conducta antideportiva, 20.000 dólares cada uno de estos apartados, por ende fueron 40.000 dólares en multa, adicional no recibió el premio por haber llegado hasta los octavos de final en la rama individual, que fueron 20.000 y fracción, y tampoco recibió los 7.000 dólares que se acreditan por los juegos de primera ronda de dobles en este torneo de Acapulco. Así pues, Alexander Sverev quizás tuvo la nota negativa de la semana, acto seguido se disculpó, emitió un comunicado por sus redes sociales en donde lamentaba lo sucedido, sin embargo ya el daño estaba hecho y el agua se había derramado. Esto en cuanto a la ATP.